Este miércoles 29 de mayo se llevará a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, una feria inclusiva a cargo del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón, con el fin de conmemorar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Comienzan a las 8 y media de la mañana con una serie de actividades. La idea de esta feria inclusiva es visibilizar todo el trabajo que están realizando las diferentes organizaciones, no solamente en cuanto a Vida Independiente, sino todas las organizaciones que trabajan en el tema de discapacidad. Viene la organización de Pontarenas, estamos viendo la posibilidad de que venga Zambito también, pero también organizaciones de acá de Pérez Celedón. Entonces la idea es visibilizar el trabajo, que ellos compartan información, va a haber están informativos, también instituciones públicas como la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud nos van a acompañar también. También tendrán un cineforo. Y después de la feria inclusiva vamos a tener a las 11 de la mañana la proyección de la película Campeones. La idea es hacer como un cineforo para promover lo que es el derecho al deporte y la recreación de las personas con discapacidad. Entonces vamos a proyectar la película Campeones. La ley 7600 la consideran de suma importancia. Se conmemora un año más, verdad, de que se ratificó en Costa Rica la ley de igualdad de oportunidades, verdad, la conocida ley 7600, pero más que conocida ley 7600, ya es hora, verdad, también empezar a concientizar sobre que tantos años después, verdad, son más de 20 años de aprobada esta ley en Costa Rica, ya es hora de que se empiece a ejecutar realmente. Falta mucho todavía, si bien es cierto, se han hecho muchísimos cambios, verdad, no es lo mismo, por ejemplo, Pérez Celedón hace 20 años, que ahora que hay un movimiento social que da a conocer y que hace incidencia para que se cumplan sus derechos a como está todo actualmente, verdad, que se han hecho muchos cambios en cuanto a accesibilidad, inserción laboral y también con la ley de autonomía personal para las personas con discapacidad que ya gozan del derecho a tener una vida independiente. Entonces la idea también es hacer conciencia sobre la ejecución de esta ley. Además continúan trabajando en que cada día tengan mejores opciones. Esta nueva figura, verdad, que le impulsa la autonomía personal de las personas con discapacidad que deseen llevar una vida independiente, también le da vida independiente a las familias, verdad, tantos años la familia asistiendo a la persona con discapacidad. Entonces es vida independiente no solamente para las personas con discapacidad, sino también sus familias que tengan la oportunidad de desarrollarse, de buscar un empleo, verdad, y así también eliminar ese círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad, porque también le va a dar oportunidad a la persona de que pueda estudiar, de que pueda accesar a mayores oportunidades de estudio y también de trabajo. Así que este miércoles puede acercarse al complejo cultural y participar de la Feria Inclusiva.